De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande Que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto Y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu Ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso Reúnanse pues, ustedes, yo estaré presente en espíritu Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder Entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo A fin de que su espíritu se salve el día del Señor Así que no está bien que anden presumiendo ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva Ya que son pan sin levadura Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado Celebremos pues la fiesta de la Pascua No con la antigua levadura que es de vicio y maldad Sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad Señor, guíame con tu justicia Tú no eres un Dios que ame la maldad Ni el malvado es tu huésped Ni el arrogante se mantiene en tu presencia Señor, guíame con tu justicia Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor Señor, guíame con tu justicia Que se alegren los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégelos para que se llenen de gozo Los que aman tu nombre Señor, guíame con tu justicia Evangelio según San Lucas Sucedió que otro sábado entró en la sinagoga Y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía seca su mano derecha Los escribas y fariseos lo acechaban Para ver si curaba en sábado Y tener de qué acusarle Pero él, que conocía sus pensamientos Dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Él se levantó y se puso en medio Dijoles entonces Jesús Yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado O el mal Salvar una vida o perderla Y mirando a todos los de su alrededor Le dijo Extiende tu mano Lo hizo Y su mano quedó curada Pero ellos se llenaron de furor Y discutían entre sí Qué harían contra Jesús El suficiente Que harían contra Dios Cu趕en Son Son Gracias.